Hola, hoy en Estatus les presentaremos el festejo de la décima edición de la carrera y caminata del Día de la Familia, organizado por el Consejo de la Comunicación y con el apoyo de todas las empresas. ¡Veamos! Y lo bonito de este evento es, digo, festejar a la familia. Normalmente la familia no debería tener un solo día. Deberíamos de festejarla, estar unidos, juntos, conviviendo los 365 días del año. Y bueno, pues esta es una excusa más para que todo el mundo esté junto y conviva. Nos hicimos a la tarea de crear un día, de instituir el Día de la Familia, para dedicar una serie de espacios, mensajes y actividades a revalorar y concientizarnos sobre lo importante que es la familia mexicana. Y de esta manera construir una cultura, leyes, programas y proyectos a favor de ella. Esto se lleva desde hace más o menos seis a cuatro meses, mínimo cuatro meses, pero llevamos seis meses. El montaje nosotros empezamos a las doce de la noche y acabamos por ahí de las seis, seis y media. Este tipo de conmemoraciones, de carreras, que involucran el tema de la activación física, del deporte, de la música, tiene mucho que ver con una idiosincrasia de la Ciudad de México. Hay eventos, este es el décimo que se realiza y es parte del patrimonio deportivo de la Ciudad de México. El Juego Perfecto, con mucho cariño, en la primera edición éramos 2.500 personas fuera ya en la ciudad universitaria. Y bueno, este año esperamos cerca de 40.000 personas. Son 10.000 corredores que van a tener la carrera de 10 y 5 kilómetros, pero 40.000 personas más que vienen a festejar, ya que se ha convertido en una gran verbena popular. Rompimos el récord del año pasado, que eran 7.000, lo subimos a 10.000 y se llegó a la meta. Víamos que iba a estar difícil, pero no, se logró. Felicitar a Salvador, a todo el equipo. Diez años se hizo fácil y además con 10.000 corredores, que le agrega ese doble contenido, creo, simbólico. Y muy contento de estar aquí participando. Ver que evidentemente, además de los corredores, hay un número importante de gente. Decía Salvador, cerca de 40.000 personas esperan para estar ligado con la parte del deporte y la música. Te das cuenta, desde que veníamos llegando al escenario, la cantidad de cierres en avenidas, la cantidad de gente, como ríos de gente que venían hacia este lugar, era muy emocionante. A mí se me puso chinito a la piel de ver cómo ha crecido esta convocatoria, sobre todo por el valor fundamental que tiene la promoción de la Familia Unida en México. El Consejo de la Comunicación hace un gran evento, siempre el primer domingo del mes de marzo, es algo sensacional. Cada vez se suman más y más familias a caminar, a trotar o a correr, es algo maravilloso. Afortunadamente la gente cada vez participa más y esto, pues obviamente, para la salud y para el problema de obesidad que tenemos en el país, me parece que es muy bueno. Estoy impresionado, nunca me imaginé que iba a haber tanta gente, qué bonito. Realmente estoy impresionado del evento tan grande que hay, pero aparte es buenísimo para la Ciudad de México, para la familia, para el convivio. Asista este domingo primero de marzo a la gran carrera y caminata del Día de la Familia. Inicia en el Auditorio Nacional. Habrá caminata, carrera de botargas, artistas invitados, premios, concierto y más. Inscríbete en emociondeportiva.com. Ven con tu familia. La caminata es gratis. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. La carrera, salen sobre reforma, enfrente del auditorio, van al encastre, se meten un poco de chivatito, regresan, entran al bosque, van por la milla, dan la vuelta al castillo, salen a donde está la Puerta de los Leones, van hasta Reforma, por donde está la Diana, se regresan, entran a Gandhi, dan la vuelta a Gandhi, llegan a Reforma y otra vez a meta. Las caminatas son únicamente saliendo de enfrente de reforma, sobre el auditorio pasan hasta donde está la Puerta de los Leones y de regreso, a donde está... ¿Qué ha pasado, señores? Este... ¿Están listos para calentar un poquito? Julio Verne. Pues hablan muy bien de que este tipo de eventos son muy buenos para la familia. De verdad me impresionó cuando llegué, ver la organización que tienen, desde temprano la gente está aquí, ya estaba todo montado. Yo vine, pasé por aquí el día de ayer, ya estaban desde ayer haciendo todo el show y bueno, padrísimo, veo que la gente se divierte, se hunde la familia. Es un evento que pocas instituciones lo pueden lograr, o sea, la verdad es el consejo de la comunicación, mis respetos por tomarse el tiempo, porque preparar un evento como este es meses, meses, meses de preparación y el dedicarle tiempo, esfuerzo, lágrimas, sudor a unir a la familia en este día tan importante en Avenida de la Reforma, pues la verdad, mis respetos y mis felicitaciones. Nosotros continuamos en Estatus, la celebración de la carrera del Día de la Familia. Estatus, la celebración de la carrera del Día de la Familia es una gran carrera de 10 kilómetros, posteriormente la carrera de 5 kilómetros, después vamos a invitar a miles de familias que hagamos una caminata alrededor de esta bella avenida que se llama La Reforma, y posteriormente vamos a recibirnos en la esplanada del Auditorio Nacional para tener un gran concierto musical. En este año vamos a tener a la original Banda Limón, vamos a tener a Playa Limbo y también a Pantufla, que es un gran grupo también que va a amenizar el día de hoy. Hablando de festejos, estamos cumpliendo 50 años y pues es un orgullo para nosotros estar participando en un día tan importante para todo México, yo creo, y yo creo que nosotros nos sentimos bien contentos con que nos hayan invitado. La combinación de familia, música, cualquier expresión artística, creo que siempre es una buena idea, una buena compaginación, y bueno, el festejar a la familia, qué mejor, ¿no? El núcleo de un país, de una ciudad, lo que hace que todas las cosas funcionen, ¿no? La verdad creo que a veces los valores que existen de la familia se van perdiendo por lo rápido, por la rutina, por las cosas que pasan en la vida diaria, y hacer un evento que la conmemore, porque creo que desde el 2006 se está festejando el primer domingo de marzo ese tipo de días, y me parece genial que lo combinen con deporte y música, que son las dos vertientes que unen a la gente, ¿no? Una idea fantástica, la verdad, que estar activos es saludable, la verdad, caminar, carrera, música, el día está bonito, hermoso, así que un gran día y la verdad, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí. La verdad es que solo hay que ver la cantidad de gente que cada año supera, este año estamos hablando de 40.000 personas, es una manera de celebrar algo muy bonito, la familia, junto con el deporte, junto con la lectura, este día precioso de feño, playa limbo, música, la banda limón, bueno, pues días de alegría que hace mucha falta. Desde la primera edición ha habido participación de medallistas olímpicos, de olímpicos mexicanos, y hemos ido acompañando esta década, en donde nos ha dado, sobre todo el ejemplo, de cómo han ido incrementando el número de participantes, y en ese sentido yo creo que es un esquema que se ha ido fortaleciendo, y que creo que ya va a ser parte del patrimonio de la Ciudad de México. El chiste es celebrar la familia, celebrarlo bien, haciendo ejercicio y pasándola bien, con entretenimiento para grandes y chicos, va a haber carrera de botargas, va a haber bailables, va a haber música, hay de todo, y la verdad es que es un pretexto increíble para empezar a fomentar esto, el hacer ejercicio, o el leer, o el participar de varios eventos en familia. Contamos con grandes personalidades que van a conducir también el evento, tenemos la participación de autoridades importantes, que también van a tener una representatividad, y vamos a tener actividades como la carrera de botargas, que es un evento único en el mundo. Asimismo, tenemos cerca de 50 stands de asociaciones civiles, de organismos de gobierno, que van a estar el día de hoy dando tips y sugerencias de cómo ser mejor familia, cómo poder leer en familia, cómo estar mejor comunicados en familia. Para finalizar el día de hoy vamos a tener un espectáculo de box, esperamos tener un show de box increíble, y los grandes boxeadores van a estar dando también autógrafos a todas las familias mexicanas. Son eventos que nos refuerzan los valores con la familia, los valores sociales, pero sobre todo los valores dentro del seno de la familia, el hecho de ver a los papás, los hijos, la esposa, caminando, trotando, yo creo que es algo importante. Es una labor espectacular porque el núcleo de la sociedad es la familia, y el poder celebrar en grande, que en México contamos, o se están catalogadas como de las familias más unidas del mundo, pues qué orgullo, y sobre todo el poder fomentar los valores. Hay muchas personalidades también que están corriendo, y hay que promover el deporte, tenemos que promover el deporte y cada vez meter a más gente a hacer ejercicio. Hola, soy Charo Fernández, y te invito a festejar los 10 años de la gran carrera del Día de la Familia este 1 de marzo. Inicia en el Auditorio Nacional, habrá caminata, carrera de botargas, premios, artistas invitados, conciertos y más. Inscríbete en emociondeportiva.com, la caminata es gratis. CIRC, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Es importante recordar y agradecer la participación de todas las empresas que hacen posibles, por un lado los medios de comunicación, pero por otro a las empresas que patrocinan, que hacen posible cubrir todos los gastos tan importantes que representan tener un evento de esta magnitud. El DF nos ha apoyado siempre y bueno, pues lo puedes ver en esta gran organización, ¿no? Y la gente del Auditorio Nacional, pues siempre también nos ha ayudado a poder estar aquí presentes con la esplanada para organizar todo el evento. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios, por favor, sigan participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síganos en Twitter, arroba Estatus TV. Continuamos en la carrera del Día de la Familia. Día de la Familia Varios indicadores, estudios, tanto nacionales e internacionales, arrojan lo importante que la familia, no solo desde el punto de vista de valores, no solo desde el punto de vista de promover ciudadanos mucho más solidarios, mucho más pacíficos también, sino también desde el punto de vista de productividad. Mejores familias generan más unidad, más desarrollo, más educación y más productividad. La familia es la célula de la sociedad y hablar de que las familias se tienen que preparar para participar en esas carreras de 5 y 10 kilómetros, siempre le viene a bien, sobre todo habiendo problemas de salud pública que tienen que ver con la obesidad y el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes. Y esta es una expresión muy importante con el concurso de diversos patrocinadores. El fomentar el deporte a través de la familia genera y inculca valores directamente con los niños, que es un mercado clave para, pues ahora sí que para todas las iniciativas y políticas públicas de este gobierno y por supuesto de las propias empresas. Y estamos convencidos y está probado que si un niño entre los 5, los 10 o 12 años tiene un contacto positivo con el deporte a esa edad, muy seguramente va a ser un niño que se engancha en el deporte y que lo practique toda su vida. La familia, creo que no me van a dejar mentir, es la base de todos, es lo más importante que hay y qué bueno que se fomente todo esto para los niños también, porque los niños básicamente no pueden ir a un baile de original Banda Limón, pero muy bonito que hayan hecho esta combinación con deporte y música, como decía mi compañero y pues muy contentos de estar aquí ahora en este gran día. La familia es la célula, no de la sociedad, hablamos de que la familia es lo más importante que existe, yo creo que los valores comienzan en la familia y se prolongan hacia todo el país. Es un evento familiar, entonces se comparte entre todos ese sentimiento que es compartir, correr con la familia, que es como otro sentido que le da a correr, eso es algo que valoro mucho de la carrera. Aparte es padrísimo que se una la familia, que vengan a correr este tipo de eventos y apoyarlos principalmente, porque es padrísimo ver cómo la gente realmente se puede unir con estas cosas, y eso pues agradecer este tipo de eventos que lo hacen posible. Y ver a la gente en verdad viniendo a correr en familia, con sus mascotas, con sus niños, mucha gente con carriola, gente de todas las edades, me encanta ver a tantas familias reunidas y sonrientes hoy en la mañana. Pocos eventos que reúnen a tantos corredores y que le dan la oportunidad a los amateurs, a la gente que nunca ha corrido, de disfrutar una de las avenidas más lindas de México como es Reforma, y que vengan con la mascota, con los hijos pequeños, con los hijos grandes, la verdad es que es muy muy divertido. Tener mente sana, cuerpo sano, y que sobre todo los chavos y los más grandes de la familia, los abuelitos se sumen cada vez a un esfuerzo como este, que es caminar o correr. Cada vez estamos desarrollando mayor gente con obesidad, ya somos el primer país con número uno de obesidad en adultos y en infantiles, entonces es preocupante, y hay que darle un ejemplo a la sociedad, a la familia, y hay que venir a correr, hay que salir a correr. El cuerpo se hizo para moverse y hay que darle movimiento, y el ejercicio siempre de alguna forma va a hacer que la familia esté unida. Yo, por ejemplo, en este caso, vengo acompañado de mi familia, mi familia ya tiene años acompañándome. Vienen a apoyar a sus familiares, pero también a disfrutar del concierto y de las grandes sorpresas. Creo que el mix que logra el Consejo de la Comunicación es asombroso porque tiene el balance perfecto entre el deporte, el entretenimiento, y pasarla muy bien celebrando precisamente el Día de la Familia. Ojalá y se sigan manteniendo este tipo de eventos porque hace la integración con la familia. Son experiencias, aunque sean pequeñas, por decirlo así, dado el diario de la vida, pero estos pequeños momentos que hacemos en convivencia, en este caso mi hija, no lo cambio por nada. Deberían de fomentarse más, en verdad creo que nos puede unir mucho como sociedad, y creo que el deporte te crea disciplina, te crea orden, te crea templanza. La verdad es un logro personal porque desafortunadamente mi hermano iba a correr, pero la semana pasada se cayó y se rompió el pie, entonces he estado corriendo por mí y por él. Yo como juez árbitro, yo tengo que ratificar que hagan el recorrido completo, que no corten, que no se abastejan fuera de la zona de abastecimiento, no se peguen, que no los vengan jalando, ese es mi trabajo. Lo que es el meta es agarrar número y tiempo para poder validar con lo que es el chip, y yo tengo jueces a través de la ruta. Continuamos en estatus, en la carrera del día de la familia, del Consejo de la Comunicación. Para mí está siendo un hábito correr cada año esta carrera, el año pasado tuve la posibilidad de ser campeón de esta carrera, este año por algunas lesiones y eso vengo empezando, es parte de mi preparación, pero muy bien la organización, esta carrera se está institucionalizando y está haciendo de las clásicas. Es una tradición ya, parte mía, de correr esta carrera por lo organizada y porque es muy motivante de toda la gente que viene, es muy padre. Cuando me estaba aproximando a romper el listón, me sentí muy emocionada, cerré y pues alcen los brazos. El recorrido estuvo pesado, hubo un buen clima, no hacía mucho calor, no hacía frío, pero el recorrido lo sentí bastante pesadito. Es la primera vez que participo en la carrera de la familia, me siento muy contento, se lo quiero dedicar a toda la gente que me ha apoyado, al Club de Corredores de Corazón y sobre todo a mi familia que siempre me ha apoyado. El Consejo es un organismo que realmente se nutre y se fortalece gracias a la industria de la comunicación. En ello participan cerca de 1.300 medios de comunicación que todos los días aportan o donan algo. El año pasado acumulamos cerca de casi 3.000 millones de pesos, que es el corazón, es el aspecto de generosidad de la industria de la comunicación a favor de las grandes causas. Creo que este país necesita mucha ayuda de parte de la iniciativa privada para que en conjunto con el gobierno y eso, pues mejoremos, porque finalmente el futuro de nuestro país es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y hay mucho por hacer, yo creo que las causas que maneja el Consejo son extraordinarias, la parte de la lectura, la parte de la actividad física que se va a empezar, el emprendimiento. O sea, hay muchas causas muy importantes. Si te das cuenta lo que hace el Consejo de la Comunicación es unir desde hace 50 años, a través de distintas campañas, diferentes conceptos que hoy lo podemos integrar aquí. Unión familiar, fomento a la lectura y la activación física. Con esas tres cosas, sin profundizar en otros temas que también se hacen desde el Consejo, creo que podemos generar un cambio muy grande y lo estamos haciendo. El resultado lo vemos aquí. Lo que hace el Consejo la verdad es muchísimo. Y en un país como México, donde desafortunadamente el promedio de lectura es muy bajo, yo creo que es muy necesario tener este tipo de campañas que incentiven y que acerquen a los jóvenes a la lectura, porque tenemos la idea falsa y errónea de que la lectura... Muchos dicen, no, pues voy a leer tantito para dormirme, para que me des sueño. En lugar de que, al contrario, tú empiezas a leer y lo que menos te dé sueño, te pica, sigues leyendo, sigues leyendo. La lectura educa, pero también la lectura te llena el alma, el espíritu, te abre el pensamiento a ser mucho más creativo, a tener también la oportunidad de conocer el mundo, a ser más culto. Y creo que eso le hace falta a nuestra sociedad. Creo que la campaña ha sido concisa. Yo tengo el gran privilegio de formar parte de ella, pero así como yo está, por ejemplo, el Barcelona. No sé si saben, pero el Barcelona solamente apoya muy poquitas causas y alrededor del mundo mucho menos. Y escogieron esta campaña por la importancia de la lectura, por lo bien llevada que está, y qué mejor que poder celebrar con las grandes figuras del deporte, a mí que me encanta el deporte, que tenemos la gran oportunidad de disfrutar de la lectura. Cuenta la historia que hubo una vez una casta de caballeros muy valientes. Peleaban ferozmente como guerreros, pero con el corazón como caballeros. El ángel de la victoria era su año. Así, por sus hazañas y su valentía, se convirtieron en leyenda. Leerte hace grande. Diviértete leyendo. Veinte minutos al día. Adicionalmente a la organización, es el poder de convocatoria que tiene, con tantos patrocinadores, con tantos quejentes que están apoyando, fabuloso. Toda la gente está muy bien organizada, todos los lugares están muy bien. Muy buena la carrera. Muy bien, apoyar a toda la gente que sí le gusta hacer el deporte, y a los que no, pues de una vez que se vayan iniciando poco a poco, ¿no? ¡Ay, mucha emoción! ¿Por qué? Porque es emocionante ver cómo, o sea, para salir, o sea, el hecho de que tienes un reto de 10 kilómetros mínimo, máximo, no sé, es emocionante, vaya. Excelente, una experiencia maravillosa hacer estas carreras en familia. Yo me dedico al deporte, y quiero que mi hija desde chiquita aprenda eso. Entre familia fue para todos, encolcarle los valores a mi hija. De cierta manera es algo importante, ya que, pues, lo puedes hacer por salud. Yo que yo ya soy un atleta de alto rendimiento, ya haciéndolo desde hace 10 años, a mí me encanta, esto es mi vida, yo amo este deporte. Pero, pues, yo invito a la gente, ¿no? Que no nada más existe el fútbol, o otras potencias, ¿no? De otros deportes, sino... Esto es algo muy padre, que es el atletismo, y, pues, esa es la invitación a que lo hagan. Muchas felicidades a la carrera de la familia, llegaron a su meta, y esto está como fiesta. Es increíble, y sobre todo ver que un sueño se puede hacer realidad gracias al apoyo de la industria de la comunicación. Y esperamos que sea un festejo increíble para fortalecer a la familia mexicana. Muchas felicidades al Consejo de la Comunicación por la celebración de la carrera del Día de la Familia, que sin duda es parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. ¡Suscríbete al Consejo de la Comunicación! ¡Suscríbete al Consejo de la Comunicación! ¡Suscríbete al Consejo de la Comunicación!